Día Grato, que nos permite poner en marcha nuevamente toda la maquinaria del Estado Municipal. Lo habíamos hecho la semana pasada, ya aprovechando esta ventana de buen tiempo. Creo que merece una reflexión esto, ¿no? Hemos sido muy castigados por el clima. Este castigo se ha materializado en la destrucción prácticamente total de nuestras calles de tierra, la destrucción de nuestras calles de ripio, pero la imposibilidad absoluta de avanzar con nuestro programa de ripio urbano y de pavimento urbano. Bueno, esperemos que estos días que se anuncian de buen tiempo podamos darle el énfasis que queremos, ¿no? La continuación del pavimento en la Papa Francisco, de la calle 14 del Puibó, de la 21 bis del Yapeyú, de la calle 5, la 7 y la 26 del centro. Son todos programas de obra que estaban detenidos o demorados precisamente por esto. Y en el día de ayer prácticamente se ha concluido el trabajo en la calle 6, del San Cayetano, rumbo al sur, rumbo a la Comisaría Quinta, al barrio de las 50 viviendas. Eso vamos a inaugurarlo en la tarde de mañana. Están todos invitados, vamos a hacer un pequeño acto con los vecinos, porque realmente una inversión más que significativa del Estado municipal y la reparación y el mejoramiento en la calidad de vida de los vecinos de toda esa zona que reclamaban que habían quedado aislados del resto de las calles de la trama urbana. Concluida esta obra, que se inaugura mañana, pasaremos a la triple cero del barrio San Martín. Allí también se está llevando acá una obra muy importante, que también concluida implicará que nos trasladaremos hacia la 28 prolongación de la 51 rumbo a la 71. Les quería hacer este pequeño detalle, amén de, bueno, que estamos haciendo veredas en varios barrios de la ciudad, en la Madrid, en el San Martín, en el Ginés Benítez. Y los he convocado a este espacio de agua, en el corazón del barrio Sarmiento, porque vamos a llevar a cabo una inversión que va a implicar la creación de un espacio de recreación y de urbanización, por supuesto, como paso previo, para todo este populoso barrio, casi una pequeña ciudad. Esto va a consistir en la mejoría sustancial en la iluminación del entorno, la construcción de una vereda peatonal que circunvale toda la laguna, con la idea de que los vecinos no tengan que trasladarse a otros espacios para practicar esto que se ha hecho una costumbre, esa experiencia, que es la de caminar, o sea que habrá una vereda perimetral. En una segunda etapa, un cerco perimetral para dar protección a los caminantes, y algo de mobiliario urbano, el mejoramiento del parquecito infantil, que allí se encuentra ya en el Beril noroeste, y algo de mobiliario urbano, bancos seguramente para que la gente disfrute de este espejo de agua que es muy lindo, y que es un lugar de descarga de los excedentes de cuando hay exceso de lluvia del canal de la 1 que bordea la vía. Quería anunciarlo porque es una obra que va a iniciar prácticamente, iniciarse de inmediato, y que en un tiempo no muy lejano esperamos poder a disposición de los vecinos de la ciudad, de estas populosas barriadas, esta calle ancha, la calle 5, en algún momento la iluminamos, la parquizamos, vamos a acomodarla un poco nuevamente, pero es una calle linda que viste el corazón de estos barrios del Sarmiento y el Arce, y vamos a recordar que el parquecito que se encuentra al final de este boulevard fue el primer parque que construimos en mi gestión y está en muy buen estado gracias al cuidado de los vecinos.